Hola a todos, hoy les traeré otro secreto más aquí en Pokémon Ultraluna Y bueno, pues estamos nuevamente en la liga Pokémon Ya habíamos completado todos los secretos de Pokémon Ultraluna, Ultrasol, Ultraluna al aire libre Ahora nos falta ir a por las ligas que nos faltan, ¿de acuerdo? Ya saben que tengo adhesiva de la primera por si me... por si hubiera algo... ¿qué? no sé qué Pero bueno, voy a sentarme aquí, voy a guardar partida porque pues no me acuerdo qué persona puede llegar a tocar Y bueno, vamos a sentarnos aquí, vamos a ir ¿Quién es? ¡Ela! ¡Uf! Derrotar a todos del alto mando deja una baldadica Visto lo visto me da a mí que ganara la campeona va a ser aún más plegaudo Es Ela Pues estamos bien con Decider y todo La Kajuna en la telexapia y me saca a Golub Es que Golub no me apetece, tiene mucha defensa Tiene 5 Pokémon Está en 68 como siempre Venga, va a tirar la vida de vuelta, o sea, no me la voy a jugar porque tiene mucha defensa esta pequeña ¿Ven? No me la juego Y vamos a sacar así, bien Porque tiene el bola sombra, claro Golpe fantasma, ¿eh? Está abriendo en un abril cerrado Lo vamos a ver, chicas El cajón se rupero Eli Tu